Música Bendiciones en este día lunes 28 de febrero, último día de este mes. Entonces, meditemos el Evangelio que Dios nos va a regalar en este día, tomado de San Marcos 10, 17 al 27. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y siguen. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil es va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió. Hijitos, ¿qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante lo que Jesús nos quiere enseñar hoy. Nos quiere enseñar el camino del seguimiento de Cristo, que es en desprendimiento y libertad. Vemos como un joven se le acerca y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y Jesús le dice que guarde los mandamientos. Hasta ahí estamos bien. Pero Él le pregunta, ¿y qué más tengo que hacer? Y ahí le dice la propuesta de seguir a Jesús por un camino de desprendimiento y libertad. Y eso es lo que a Él le faltaba. Desprenderse de todo para alcanzar el tesoro más grande, que es ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Los demás discípulos, cuando Jesús les dice que difícil es para un rico entrar en el reino de Dios, ellos dicen, ¿y quién puede salvarse? Lo que para Dios es fácil, para el hombre le parece imposible. Así es, hermanos y hermanas. Nosotros hoy emprendamos este camino de amor, de seguimiento de Jesús, de libertad, para poder alcanzar en toda su plenitud el reino de Dios. ¡Gracias!